Y bueno, tenemos muchos, muchos eventos más ya programados. Pues eso es una de las preguntas que también quisiéramos hacerle. Se está programada también la Gelaguetza, ¿cómo va a ser eso? ¿En qué días? Sí, bueno, la Gelaguetza va a ser dos días de Gelaguetza. La Gelaguetza del día 26, sábado 26, va a ser tradicional. Viene a bailar San Pedro, San Andrés, Paxlán. Viene algunos municipios aquí del distrito de Miahuatlán. El sábado aquí, a las 4 de la tarde, después de las 4 de la tarde, terminándose el evento de los bailables de nuestras tradiciones, viene un concierto de bandas de 280 músicos. Y el domingo nos vamos a nuestro cerro, ¿no? A como es la costumbre con la Gelaguetza regional, donde vienen muchas regiones del estado de Oaxaca. Viene Juchitán, viene Espinal, viene San Bartolo, Coyotepec. Viene, en fin, Jutla de Crespo. Vienen muchas delegaciones, que lo mismo que vos está a ver en Oaxaca, lo puede usted ver aquí en nuestra tierra, ¿no? Bien, pues estas fueron las palabras del director de la Casa de la Cultura. Muy, muy, por cierto, muy acertado. Pues gracias, gracias, pues ya una recomendación para el público. Muchas gracias y pues síganse disfrutando y síganse divirtiendo. Las disfrutando de la música del equipo de Metropole. Para ustedes, Nereidas. ¡Gracias! 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 de acuerdo, claro que sí bueno, es ahí el amor del músico también para todos nosotros y creo que sí, si a usted le gusta el danzón, quiero aprovechar para recordarle directora de la Cruz Roja, mexicana de esta ciudad de Nueva Tierra doctor, buenas noches, ¿qué le parece el concierto? muy buenas noches, ahí a todos los radioescuchas de Radio Soleil que nos están sintonizando pues primeramente felicitar a los organizadores de este evento yo creo que todos estamos magnificados con este ensamble de trombones y pues ahí la Casa de la Cultura y los responsables de este evento, pues felicitaciones a ustedes por transmitir estos eventos yo creo que para los que no pueden venir aquí al centro los escuchen desde sus casas bien, ese concierto de trombones pues los integrantes son del Estado de Oaxaca ¿cómo ve usted con esos integrantes? como son del Estado de Oaxaca ¿qué dice usted de ellos? no, pues definitivamente yo creo que es una muestra de que la cultura es extensa y pues Oaxaca se ha considerado se ha caracterizado por que traemos la cultura en la sangre ¿no? yo nunca había oído como tal un ensamble es la primera vez de trombones pero yo creo que no le pide nada a cualquier otro Estado ¿no? algo muy alegre muy temático de mucha interacción con el público y pues definitivamente la felicitación para estos Oaxacaños que han invertido su tiempo y yo creo que su dinero en aprender todo eso que nos están mostrando pues gracias gracias por estar escuchando Soleil Radio Sin Barreras y esa es la la sugerencia y las y opiniones del doctor aquí director de la Cruz Roja Mexicana pues a ver algún otro consejo con respecto a de la Cruz Roja Paquito pues no nada más agradecer a Río Soleil Sin Barreras que se ha caracterizado por ser una radio comunitaria que siempre apoya las causas sociales con Cruz Roja siempre lo han hecho y pues invitar a la gente para que nos despeguemos un ratito de la rutina del trabajo de la casa y venir a ver estos espectáculos que nos están ofreciendo y pues obviamente seguirlos invitando para que sigamos enriqueciéndonos de la cultura bien gracias pues buenas noches estamos escuchando el ensamble de un fuerte aplauso para nuestros percusiones de trombones de la ciudad muchas gracias por acompañarnos chicos y por supuesto voy a empezar con nuestros trombones de la ciudad y en el trombón bajo la señorita que tiene que utilizar muchísimo aire nuestra princesa del ensamble de trombones Gid Narul María Magdalena López Hernández un aplauso muy fuerte para ella y a su lado izquierdo de Ayutla Mije una nueva adquisición en mi cátedra de trombones en la Ciudad de México en la Escuela de Música Vida y Movimiento acaba de obtener un puesto para estudiar siete años dura la carrera para ser músico y todavía tienes que seguir estudiando Erick Martínez de Ayutla Mije un aplauso muy fuerte para ella a continuación de San Jerónimo Tlacochaguaya como él dice él tiene que pronunciarse Tlacochaguaya así dice y si no te golpea es muy agresivo ese hombre si vaya de San Jerónimo Tlacochaguaya Chuchito José Antonio de Jesús Hernández ok y su alma gemela una gran hermandad de esta fraternidad que tienen estas personas con un gran talento y el bebé del ensamble nueva adquisición también musical por parte de Guim Narul acaba de obtener un puesto también en el Centro Cultural Lindyolistri de la Ciudad de México de San Jerónimo Tlacochaguaya si vaya Mauro Hernández un fuerte aplauso para Mauro solo un ensayo hizo para tocar este concierto muchas felicidades muchas gracias y por supuesto como siempre lo digo abiertamente mi gran hermano mi gran amigo y uno de mis primeros alumnos que tuvo que soportar una etapa muy difícil de mi vida y que estuvo siempre a mi lado y que ahora toca casi casi al mismo nivel de lo que yo toco y para mí es un gran honor siempre tenerlo mi brazo derecho desde la ciudad de Tlaxiaco y estudiante en licenciatura de la Escuela Nacional de Música Emanuel Krusquiroz un fuerte aplauso y por supuesto todo esto comandado por alguien de Ocotlán de Morelos el maestro Alejandro Zamora Ruiz fuerte el aplauso por favor y si me lo permite y si me lo permite maestro hay una niña hay una niña que la estuvo escuchando en las entrevistas hoy ella es Yuma y en esta época se da una flor aquí en la región una flor extraordinaria fue a recoger Yuma unas flores para Kinna Ruk Yuma por favor la pequeñita Yuma les va a hacer llegar como una muestra del cariño de Biahuatlán estas lindas flores y el aplauso de todos claro que sí muchas gracias todos nosotros somos Ibn Arul muchas gracias por acogernos por recibirnos muchas gracias esperamos regresar muy pronto a este distrito muchas gracias y que hayan disfrutado de este concierto gracias y que hayan disfrutado ¡Gracias! 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 a todas las personas que tuvieron que ver para lograr este nuevo evento y recitarles el nombre Gimna Rule ensamble de trombones, que quiere decir el nombre zapoteco metales que cantan estuvieron recitando música aquí en la esplanada municipal estamos aquí con don Fernando él viene del asilo de ancianos para decirnos que le parece este concierto con este ensamble de trombones pues muy buena noche a todos la verdad esto es sensacional no pensé y lo digo con respeto de que en la ciudad de Mihuatlán hubiera este tipo de eventos esto definitivamente me da a mi en lo personal pues un parámetro de ver que definitivamente hay mucha gente con mucha cultura aquí y mis respetos, la verdad que es muy agradable escuchar este tipo de música sobre todo que es música que aliviana mucho el espíritu es música para poder disfrutarla, gozarla no, porque es música instrumental y el trombón pues es uno de los grandes instrumentos de aire que veo que es difícil hacer el uso del mismo pero estas personas son los importantes de este instrumento y pues mis felicidades de veras que felicidades en Mihuatlán y sobre todo las autoridades que nos traen este tipo de eventos miren ustedes miren ustedes miren ustedes la mayoría de los integrantes son oaxaqueños que que le parece esto de que esos integrantes pues es de Oaxaca son de Oaxaca pues la verdad que es admirable no admirable una vez más este repito esto da un parámetro para ver que en todo el estado hay una cultura muy extensa y sobre todo en este ámbito de la música pues mis respetos grandes ejecutantes y sobre todo escuchado que pues son personas de escuela y sobre todo muy jóvenes no y personas que tienen mucho que dar todavía porque todos son muy jóvenes la verdad alguna recomendación pues definitivamente que ojalá y que la autoridad y sobre todo nos siga trayendo este tipo de eventos porque la verdad que valen la pena y sobre todo invitar a toda la comunidad aquí de Mihuatlán que esto realmente vale la pena mis respetos y esto es muy agradable escucharlo aquí en Mihuatlán bien pues gracias y buenas noches nos vemos estas es la estamos solo salí radio sin barrera transmitiendo desde el jardín central de esta ciudad de Mihuatlán de Porfirio Díaz pues continuamos escuchando a este ensamble de trombones y esto es lo que nos vienen a interpretar de terminar con el dios nunca muere pero para esto les pedimos a todos y cada uno de ustedes el fuerte aplauso el reconocimiento para Gil que sin duda yo quisiera maestro Zamora que la promesa que hizo usted a través de la radio la hiciera de nueva cuenta a este público maravilloso que nos acompaña esta noche en la gira verano 2014 hay una promesa que nos agradó mucho escuchar su regreso a Mihuatlán ojalá ojalá sea una realidad y lo tengamos de nueva cuenta con nosotros muchas gracias pues en la radio hemos nos hemos comprometido a regresar aquí en la siguiente gira posiblemente en diciembre en la gira de los villancicos y ya estrenando disco nuevo de Giv Narul el primero que va a ser puros villancicos la idea es darle continuidad a los conciertos es como la revisión de las damitas tiene que ser constantemente cada seis meses es lo mismo nosotros queremos alimentar su corazón lo más constantemente posible bueno Dios nunca muere de Macedonia Alcalá en esta ocasión para la otra tiene otra composición que se llama solo Dios en el cielo Dios nunca muere es nuestro himno e invito a todas las personas que se pongan de pie porque es el himno de todos los oaxaqueños no de las de algunas regiones es de todos de todos los oaxaqueños muchas gracias nos olviden al final también del concierto aquí están los discos para seguir apoyando por supuesto para seguir apoyando esta aventura musical extraordinaria Gil Narul se despide de nosotros con este himno oaxaqueño el Dios nunca muere ¡Gracias! 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 Esta fue la actuación de ensambles de trombones ¡Gracias! ¡Gracias! Bien pues esto con este himno se despiden ellos el Dios nunca muere himno por excelencia oaxaqueño pues Soleil Radio transmitiendo en este evento cultural auspiciado por la Casa de la Cultura de esta ciudad de mi abatante por fin yo me entiendo pues gracias gracias a ustedes que están en casita disfrutando de este concierto pues muy bonito por cierto y muy agradable escuchar este tipo de música pues para que la gente pues también sepa escuchar este tipo de música que este grupo se está llevando este concepto de ensambles de trombones y esta es la invitación que está haciendo también ¡Gracias! ¡Gracias!